Gabilán El rapiño animal de que montaña bajó Ese rapiño animal yo bien lo conozco ya Le llaman el Gabilán Gabilán yo conozco bien tu maña Gabilán Gabilán yo conozco bien tu maña Gabilán Por las calles se pasea con Guille de Pavorrías Por las calles se pasea con Guille de Pavorrías Atrayendo a los pollitos ese engreído animal Gabilán yo conozco bien tu maña Gabilán Gabilán yo conozco bien tu maña Gabilán Vestido siempre a la moda Camínese charlatán Vestido siempre a la moda Camínese Gabilán Usa camisas de cera y trajes de pierre cartán Yo conozco bien tus mañas Gabilán Por eso a mi no me engañas Gabilán Yo conozco bien tus cuentos Gabilán Ya tú no tienes calento Gabilán Mira Gabilán, mira Gabilán, mira Gabilán, mira Gabilán, mira Gabilán Gabilán Te voy a dar palopuño y bofeta Gabilán Para que aprendas, para que aprendas a respetar Gabilán Conmigo tú no te metas Gabilán Conmigo tú no te metas Gabilán Oye, me conocía con el lanceo tremendo a Parisa Oye, me conocía con el lanceo tremendo a Parisa Arranca y vuela pa'l monte Arranca y vuela pa'l monte Oye, arranca y vuela pa'l monte Si es que no te quiero ver Oye, arranca y vuela pa'l monte Si es que estás a otro nivel Oye, arranca y vuela pa'l monte Primo eres de Lucifer Primo eres de Lucifer Oye, arranca y vuela pa'l monte Siempre estás en el ganso Pa'l monte Queriendote destacar Pa'l monte Siempre estás en el ganso Pa'l monte Queriendote destacar Pa'l monte Con tu guilla y elegancia Pa'l monte Si ya te entró la fragancia Pa'l monte Por el mismo centro el mal duro Pa'l monte Pa'l monte Pa'l monte Gracias.